yo creo que a lo más tarde lo más tarde a las seis cuál de todas ya ser las últimas pues no las he visto que dijo que dijo mi gober precioso body cam si me estimaban ayer ya le di le di un rato está muy bueno y el anex está actualizando se suspende toda actividad no esencial es que todo va a estar inundadísimo mientras de perdido no aumente la intensidad si no aumenta la intensidad de 10 wey que si no hunde el pedo pues ayuda a las presas se necesita ya estoy amigos eh yo también ya estoy fucking ready coman a mi niño el niño en el baño yo siento que el doble yo necesito de intervención no es y lo veo muy ansioso porque de repente lo ves que salta y empieza a decir un pecho y loco está loca un poquito qué dicen pinches vatos que no hueles verga vámonos 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 de una ven acá wey cállate vámonos gente y el profe aquí está aquí ala aquí ala aquí ala y ya saben hasta que el otro no salte no salte el de adelante con cuidado eh con cuidado tengo cuidado con cuidado eh con cuidado tengo cuidado dale abuelito pues estoy esperando es que está muy alejado wey es que estamos yendo tranquilos relajados acabamos de regresar del baño todos wey no sacamos el miedo y recuerden que no vayan a ver para abajo ay ay pinche David neta te voy a agarrar a veces Dale, David, salta ¡Venga, team! ¡Eso! ¡Buena, team! ¡Ay, güey! ¡Pero avánsale, pues! ¡Ay! ¡Mandaba yendo a la verga! ¡Mandaba yendo a quien se va a donde quiere, bro! ¡Tres! ¡Uno, mambo! ¡Uy! ¡Ah, ok! ¡Se viene el doble! ¡Se viene el doble! ¡Ok! ¡Espera, aguántense! ¡Juntense! ¡Acerca, se refiero! ¡Acerca, se refiero! ¡Juntense, juntense, juntense! ¡Ok! ¡En esta que sigue! ¡Vámonos! ¡Acerca, se refiero! Gracias. 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 Bueno, entonces en las bolas nos frenamos en medio. Sí, güey. Es que si lo estábamos haciendo, ¿no? O sea, llegábamos, nos frenábamos y luego volvíamos a pasar. Ajá, decían en esta. Y ahí nos pasamos. Tres. ¡Ay! Tres. ¡Hala, verde! ¡Vente! Tres. Ya ves, a todos nos pasa. ¡Ay, señor! Tres. No, del uno al diez, ¿qué tal reviso anda? Tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Círate, güey! Este, ahorita un cinco, un cinguito. Tres. 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 Ahí está, ahí está. Tres. ¡Ay, güey! Este es para la verga donde van, pero bueno. Tres. ¡No está! ¿Usted nos ha olvidado, güey? Ok, nos esperamos, ¿eh? Sí. Espérate, 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 espérate. Va, 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 va. Nos esperamos, nos esperamos. ¡Go! Nos esperamos. ¡Go! ¡Venga! ¡Venga! Yo pensé que las bolas no te tiraban, ¿eh? ¿Las qué? Eh, bueno, ya lo descubrí. Que las bolas no te tiraban, ya descubrimos que sí. Sí, es que sí, es que sí le pegó a tres, güey. Sí, nos pegó a todos, casi bien. Ajá. Y el pedo es que si uno no salta, nos jala a todos. Sí, güey. Tres. Ajá. Tres. Tres. Ok. Tres. Tres. Ay. Ya llegamos, ya llegamos. Tres. Ok, crezamos la primera y nos detenemos. Sí. Go. Aquí. Aguanta. Aquí. Go, 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 go. Bueno. Ahí está, ahí está. Re facilito. Sencillite. Sencillito. Mira esa coordinación, güey. Mira esa coordinación, güey. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Esa espirra un capa a capa, pues no vamos mal, hijo de la verga. Bueno, si Saffiro deja de jugar con el montacargas. Me lo quería llevar, güey, para que no subiera. Tres. 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 En la que sigue nos vamos. Tres. Tres. Ay, güey. Tres. Ahí viene, ahí viene. Esa, es esta. Esa está. Tres. Vámonos Bueno, ya casi llegamos a donde estábamos Tres Tres Espera, 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 ahí está Tres Tres Buena Puta matas, llegamos cuando la puta grúa se va Sí, güey Generalmente va a ser un día y un día, gente En caso de particulares, si se repiten los días, son en Twitch No se van a repetir aquí A menos que haya vicio, pero no creo La idea es un día y un día, un día, un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día Ahí viene el pito colgante Venga, Tim, ese pinche ánimo, eh Vamos a toda verga Vamos súper bien, eh Ni la cagamos en un lugar difícil, la cagamos en el lugar más pendejo que la podemos haber cagado ¿Dónde fue? Acá en la pinche grúa de esa pitera Ah Es que saltamos antes, güey, yo todavía seguía subiendo Sí, ya hay nada Es cierto, se la pasamos de una, güey Tres Hasta nos echamos el salto largo, güey Sí Ok Con calmita Vamos Péguense Buena Este está más grande que la otra que subimos igual a esta, ¿no? Sí, 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 sí Sí, güey Y creo que va un poco más lento, no sé, güey Pareciera Ok Buena, Tim Buenísima Tres Vierga No hay pedo, no hay pedo, se llegó, se llegó, se llegó Se llega, se llega, se llega, güey, se llega Ahí está Buena Ok Tres Ok Pégase, mi niño, pues, ese tres David, ese para acá, culo Tres Mira, pícale, pícale la pinche barra espaciadora, David, lo que puedas, Verita Sí, para que, para descargarlo Descarga, descarga el chakra de la barra espaciadora El doble jump El doble jump Madre, yo siendo, ando bien nervioso comparado a ayer, güey ¿Chi, bebé? Nada, nada, mi amor ¿Por qué, papito? Tres ¿Quién te está viendo, Zafiro, que estás nervioso? Tres Pues, eh, ¿le va bien el tic-toc este juego, al parecer? Tres Tres ¿Has un tic-toc también? Tres Y si pega, güey Ah, sí Tres Ah, está haciendo el tic-toc Sí Tres Tres Ahí está, ahí es-toc No, 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 no... Oh, no, está bien, no, no, put cá no vas a menos, no mames, no pasa nada, no pasa nada y ahora si ya me soporto por la mano, jala al profe ajá wey, ni cuando te... bien el timing eh estamos bien o no estamos bien? si wey, pónganse a ver, yo les pongo el timing salten con fe, salten con fe tres vamos a ir a dejarnos caer de aquí saltamos desde arriba nos quedamos aquí es de arriba, es de arriba deja que regrese tres venga lo que viene ya es papita eh si wey, tres 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 wey, aquí tranqui wey eh dale go aguanten, aguanten, aguanten dale, go listo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo buena falto un wey, vamos menos de la mitad ahí a la izquierda está la barrita la barrita es lo que vamos, el total hijos de la verga wey, pues ponte de delate piche zafiro el profe está hasta atrás wey, me está colando ¿están mamás? pues es una puta cadenota yo no voy contigo papi 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 si me regañas y me regañas a mi que hay que concentrarnos aquí un vergazo wey, porque esta ya es la pasada de la otra zona no? o casi a la japonesa casi, 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 casi dale, púntense tres ok, para arriba tres no me cae, me cae, me cae, me cae, me cae no te preocupes, no te preocupes el mio no salto wey osea se quedo en el mismo lugar ok, buena tres que hombre, esto es mi héroe mi héroe mi héroe ok aquí es a la derecha, no? si, 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 si primero adelante y luego derecha ajá, al frente derecha apenas baje si ok, aguanten, aguanten, aguanten si, aguanten, aguanten en la siguiente, no? si, ok, go aguanten, aguanten, aguanten aguanten, aguanten aquí apenas baje, eh ok ok a la siguiente, no? si, 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 enfrente go no mames, no brincamos ah, que verga se huyó tranquilo aquí, eh, aquí, aquí, aquí vamos aguantan, aguantan, Zapiro espera estoy, estoy, estoy vámonos uy, de repente se huyó y no brincan, avanza Zapiro si ajá siento, siento que es algo como que de la, con la cadena bueno, güey buena, buena, buena buena, buena, buena récord mundial, eh se aproxima, gana vamos, Tim Vamos, Tim Venga Ok Nos subimos Y contadito Súbense Súbete, Darmode Córrele, profe Ok, tres 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 Agárrese, agárrese Estoy bien, estoy bien, Chafiro Ok, aquí, cuidado, traten de saltar a la esquina Para dónde es Para la izquierda Para la izquierda De una, arriba, a la izquierda De una, ok Pero, 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 ¿a la tablita o...? A la tablita, la tablita No, no, no Llegamos al cuadrado, ¿no? Ajá, al cuadrado Y del cuadrado es creo que otro, son dos Ok, va Dale Y apenas vamos a la mitad del juego, imagínate Tres No mames No mames Estamos bien, estamos bien, estamos bien Tranqui, tranqui, tranqui No se preocupen, chiquitas No se preocupen, preciosas Llegué Yo pegué en la, en la, venga a ser, profe Venga a ser, profe, venga a ser, profe Ok, tenemos que ir al... Esperen, esperen, esperen A ver, David, está amarrado A la verga, espérate, espérate Me voy a... ¿Ya no? No, ya, ya, ya No, a la verga, no se está... A ver, David, David, profe, tírense, tírense Los dos, güey, los dos Tírense y los jalamos, tírense y los jalamos Ahí, venga Ahí está Qué mamá Jala, al profe Uy, ahí está, ahí está Venga, vamos al... A la caja, ¿no? Sí, tres No nos vayas a pasar Tranquilo, tranquilo Venga, tres Me quedas aquí Brinquito No hay nada Yo lo pasé caminando Tres Ay, cabrón Tres Aquí sigues corriendo Sí Por la derecha A la verga, se vienen las piedritas Ok No mames Ok, Tim, vamos todos juntos Y si nos vamos por los lados de los... ¿Apulito? Pues que van lentos, cabrón Güey, yo voy a... ¡Se están mamando! ¿Y eso? ¿Qué pasa? La chacla, la chacla Ahí, Alka Ahí, ahí La chacla transparente Ok, ok Tres Verga ¿Qué es eso, güey? No, vamos a sacar Mira, se fue arriba Está más bonito arriba, ¿no? Ahí está más bello Ok Pues aquí ya se hay Nomás es ver para arriba Y ya, güey Cuando pase la... Nada más, ¿no? Sí ¿Están listos? Ahí viene Go Izquierda No, derecha, derecha ¿Cuál izquierda? Derecha, derecha ¡Górrele! No, no pude, güey Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Profe, profe Regresese, profe Regresese, profe Ok, ok, ok Perra Está un bien, todo bien Para izquierda Ok, ok Espérame, espérame, espérame ¿Qué está? ¿Derecha? Ahora sí Se mamaron, amigos Vino otra, vino otra Vino otra en chingas No hay pedo, no hay pedo Tranqui, tranqui, tranqui No lo llevamos, no lo llevamos Aguanten, 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 aguanten Aguanten, aguanten Deja que pases por el medio Aguanten, aguanten, aguanten Vamos, vamos, vamos La verga Está pasando Aquí no pega Aquí no pega Tranquilo, tranquilo Por eso ¿Por qué tienes miedo, Tim? Espéralo, espéralo, Sabiro Vamos, ya casi Vamos hasta arriba Ya no va a tirar Ok, izquierda Izquierda Ay, por eso Ya, ya, ya Ay, buena, buena Listo, eso, eso Ya, listo Ay, güey ¿Cuántos metros llevamos? 1916 Tank ending Ok Safiro Aquí brincamos Ok, brincamos Acércate, David ¿Ya? Tres Ay, qué serio Te vas a hacer Hasta ahí diga la verga Entonces no le estoy regañando A ver, Tim Llévenme como llavero Porque el chile la va a cagar Pasa uno y esperamos, güey Ok ¿Vas a Safiro? Buena Ay, cabrón Ok, aguanten, aguanten Buen, cabrón Ah Catapultita Catapultita Así de una, güey, de chile Hay que ver A ver No, ¿verdad? Alguien, alguien A ver, hay que ver la de atrás Ahí, ahí, ahí Sí, ahí está bien Ahí está, ahí está ¿Eh? Eh Está bien, ¿no? Verga, aquí es donde se va a ver Si sí le movieron o no, güey No, pero con eso no había pedo No, pero de cómo te tira, güey Ah, no No lo ha movido Sí, igual, no No lo ha movido Vamos a tener que Salir Salir Bueno, sí Ahí está Ahí está Ay, te valió verga No, ¿ves, güey? Mira, eso sí la aventó bien Sí Sí Pero la primera Se me hace que cada una tiene su Su poquito Sí, tres Sí, cada una tiene su timing, güey Vamos Tres Esperen, esperen Tres Yo conté tres en mi mente, güey Tres Aguanten Tres Vámonos Y vamos Acá es tres Tres Aguanten, don Zafiro Tres Acuérdense que aquí es para la derecha Por la derechita Por la derechita, sí Vámonos Tres Ok, aquí, al tubo Al tubo de aquí Vale, vale Ah, ya, ok Vale, tres A la verga Uy No mames No mames, espérense No, no, no X, X, X Otra vez, otra vez, otra vez Tres Listo Vámonos Ok, venganse acá Aquí para ¿Dónde está el tubo? Aquí, este Hacia atrás, güey Está atrás Ok, ya Dale Tres Verga, no le llegué, amigo Ok No hay pedo No hay pedo No hay pedo Pull in, pull in, pull Pull, pull, pull Ah, no Ahí está Ahí está Venga Ok Nos esperamos Nos esperamos Hasta que todos estén Aguanten, aguanten No hay pedo No hay pedo No hay pedo Corrales Corrales Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no No mames No mames No hay pedo Tranquilos 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 No me coja Tenemos abajo Déjalo 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 Mejor aquí Nos tranquilos Sí, sí, sí Vamos tranquilitos Por favor Espérate, espérate Espérate Ahí está Es hinche David Víralo Ahí está Ahí está Ahí está Ok Alíñense De bolito En la que sigue La que sigue Despacito Despacito Una por una Una por una Sin rusharla Aguanten 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 Aquí donde estoy Yo no pega Nos aguantamos 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 Falta otra Falta otra Nos aguantamos Nos aguantamos Nos aguantamos Nos aguantamos Ok Go Buena Fíjate Pensé que esa madre Nos sacaba hasta La concha La lora Era para que nos hubiera Aventado más lejos Hasta casa De la verga Hijo Sí 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 2000 metros Récord mundial Buena Buena Exacto Ya ha visto la larga Se suelte Ah ya Llegamos Ya llegamos Al templo Estamos en Indiana Jones En Indiana Jones Capunta ahí arriba Güey casi me suelto Porque vi el trampolín No digas cosas Igual no pasaba nada Podemos subir De hecho creo que Está hasta más rápido ¿Eh? Ahí mero Y que no lleguemos Güey Ah Ahora Hasta se pasa Güey A la verga Sí 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 Ahí Un poquito menos Ahí Ahí ¿Eh? ¿Seguro? Bueno ¿Ustedes dicen? Está bien chuga esta mamada Dóblele para la derecha No pasa nada No pasa nada Tranquilas Pero venía ¿Tiene el ojo virolo o qué pedo? Está muy estresado este Está muy estresado Cárguenme Tim Cárguenme por favor A ver Estoy cansado Carguenme Tim Es que mira El abuelito está bien nomado Venga 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 No mames Están pasando de verga Ojo con esta Ojo con esta Ajá Esta es la de la burbuja Acuérdense que va avanzando Sí que va avanzando Todos juntos hay que entrar Vamos Go 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 Vale Tres 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 Izquierda Izquierda ¿No? Sí Tres 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 Por izquierda Tres 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 No mames Tres 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 No mames, a la verga. Ninguno de los dos saltó y se nos acabó el piso, güey. Se acabó el piso. No es tanto, no es tanto, no es tanto. Uno por uno, güey. Verga. Igual ya está colocada esta mamá. Sí, igual no es tanto, güey. No es tanto, no es tanto. A la verga. Es que también estuvo cabrón. Se nos cayeron dos, güey. Ya no, ya no lo dejábamos. Está chiquísimo. Creo que puedes brincar normal, pero no... Tres. No con... ¿Qué? Tres. 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 Vámonos. Por aquí, por abajo. O por arriba, saltando y tardándose. Mira cómo les duele, verga. Eso, mira cómo les duele, verga. Vamos, chavales. Go, go. Ok. Tres. Se cayó, profe. Se cayó, se cayó. Aguanta, déjame los cargo. A ver, mi niño, ven pa' acá. Ven pa' acá, mi amor. Pero por eso, échale ganas pa' que te cargue, güey. Yo te agarro, yo te agarro en lo que tú cargas al profe. Venga. Y acuérdense que es pa' atrás, ¿ok? Tres. Llegas, sí llegas, sí llegas. Cárgame, cárgame, cárgame. Pero súbete, mi amor. De repente no ala. Por eso, pero ocupas más fuerza, güey. Ya voy subiendo al David, por si acaso, güey. Jale. Vente, mi amor. Jala tú al profe y yo te jalo a ti. Yo te sigo jalando, yo te sigo jalando. Se hace que el dedo agarre un mantequilla o algo, güey. Debe ser resbalo. Ok, espérate. Con calma, con calma, con calma. Go. Nos esperamos. Nos esperamos, nos esperamos, nos esperamos. Hay que esperar, hay que esperar. Vamos. Nos esperamos. El dedo ya no habla, güey. Lo esperamos. No, 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 no. Uh. Ahí está, ya llegamos a 2000, ahí está. No tenemos mucho. Sí, no. Aquí estamos. La de por los trampolines, güey. Se me hace que llegamos más rápido que por las catapultas. ¿Quieres? Pero el trampolín es para que llegue a la catapulta, ¿no? Me metas, a ver. Ah, ya me vi. Ok. A ver. Pírate, loco. Ok. Tres. Ah, sí está más rápido, está más rápido. Otra vez. Tres. Ahí está, güey. Sí está más rápido. Bueno, entonces llegamos a la burbuja y lo único que hay que ver es si alguien de atrás queda medio atorado y si no saltar por los de la izquierda. Sí. Sí. Venga. Venga. Todos juntitos. Listo. Espera, espera. Hay que entrar juntitos. Hay que entrar juntitos. Ok. Tres. Verga. Espera, espera, ahí. Cuántale aquí, Capón, porque para ir coordenados. No, dale, 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 dale. Está bien, está bien, vamos bien. Nada más es ver que el de atrás este si se queda, güey, te esperas. Sí, te esperas, güey. Tengo tantos nervios que hasta siento que se está temblando, güey. ¿Espera, de verdad? Eso, güey, está temblando. Probablemente sí está temblando. Claro, sí está temblando, güey. Magnitud pequeña, güey. Muah, muah, muah. Muah, muah, muah. No, en mi rancho no existe eso, pero todavía no conocen las alarmas donde se diseña. Ah, no hay alarmas. No, güey. Aquí no hay alarmas. No, de hecho, ninguna otra ciudad más que en el DF. Go. Go. Ya, podemos saltar. Eso, Team Drago. Espérense, tres. Tres. Ahí está. Buenísima. Aquí no hay chicos, ¿verdad? No. No. Ahí se ve, ya se ve, Japón, güey. Ahí está, mira. Los Tories, todo el pedo. Konichiwa. Konichiwa, mabafaka. Arigato. Toreto, ¿dónde está? De verdad, derechito. Por aquí decían que había unas alas, ¿no? ¿Alas? Pues por algún pinche lado que nos los habíamos pasado. Debería de haber. Botones. Dale, Davey. Eso. Davey, avanza la cara de mi chiquito. Llevan lo de doce horas ayer en una hora. Ah, mi compadre le exagera. Doce horas. Se pasó de verga. Espérame, güey. No, siete a lo mucho. Fueron seis, güey. A la verga mis frames ya, ¿no? Sí, sí, sí. A este punto se llevamos cinco todavía, creo. Cinco ahorita, sí. Es que tardamos mucho en el pinche en la catapulta esta, güey. Ajá. Ok, ¿lo timeo? Sí. Sí. Tres. ¡Ay, Diosito! No mames. Ese fue culpa del que lo timeó, güey. No mames, Diosipas. Mira, aquí están las alas. Espérate, espérate, espérate. A ver, ¿llegas? Llega, sí, llegas, sí, llegas. Uno con que llegas. Ah, debemos quedar todos, ¿no? Todos, güey. No, 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 nomás yo, nomás yo. ¿Cuánta? No, sí tiene... No, todos, sí, sí, igual. ¿Ah, sí? A ver, acércate, David, salta, David, salta. No, pues órale. Salta, David. ¡Ay, cabrudo! Yo te quedé hecho, mi amor. Dale, mi niño. Dale, mi niño. Ahí está. Ok, ahí es, llevo. Vamos a matar directo. Güey, ¿cómo no las vimos? No sé, güey. Sí, andados concentrados, más bien. ¿Cuántas de aquí usan lentes, Tim? Casi nos mordían las putas alas. Yo debería, pero no usaba. ¿Por qué no usa mi niño? ¿No le gusta su sex appeal? Exacto. ¿Su atractivo sexual con lentes? Trauma de la niñez. ¿Lentes de contacto? Tampoco. Bueno, ellos también son ganas de querer estar jodido, ¿eh? Un poquito, sí. ¡Aca, güey! ¡JAPÓN, güey, sí! Venga, solo pido que la pinche catapulta esa funcione, güey. No creo que vaya a jalar, güey. No, ya te lo estás jalando, güey. Pues no has metido parche de la actualización, güey. ¿Metieron uno? Ah, no, no. ¿Sí? Sí, güey. Sí, sí, sí. Metieron uno chiquitito, pero lo metieron. Igual es eso. Le pusieron más potencia. Aquí dejemos que el gordito lo acomode. Espérame, déjame, me doy un aguante. Un trago, miami. No me lo sé. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está el débil? Nos dista por el resto mandamos. ¡Ya está! ¡Listo! Ok. Tres. 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 ¡Ay, cabrón! Verga, ve ahora el doble yón. Tranquilo. Igual que ayer en el mismo lugar, güey. Tres. En el mismo lugar que ayer. Tres. No, es que es mejor no apretarle el espacio y quedar separado de ahí y apretarlo otra vez. Tres. Míralo, güey. Tres. Pero yo me quedé arriba, eh. Yo me quedé. Tres. Tres. Ay, ya veo lo que viene. Ok. No hay pedo. Vamos para allá, el frentito. Ah, enfrente. Ahí es el team. Tres. Atínenle, team, eh. Atínenle. Verga, Memo. ¡Oh! Ahí está. ¡No me jodan! ¡Ay, cabrón! Vamos con el profe, vamos con el profe. Ok. Aquí lo pasamos a la primera vez tranquilito. Espérate, espérate. ¿Cómo se empezó? Ah, ya, ya, ya. Ok, ya. Tres. Oigan, team, aguantan un segundo. No veo ni verga. Dale, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Eyaculé. ¿Qué haces de vino, ese güey? Ey, eyaculé sobre mí mismo, team, férate, güey. ¡Ay, qué haces de mi ojo para abajo y me salpicó el lente, güey! Acabo de eyacular sin querer, a la fecha. Agúnteme, espérate, güey. ¿Qué es que volteé para abajo y me vine? No, debo, buena mierda. Aprovecho. Ya, 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 ya. Ay, perdón, 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 es que me quedé a rascar el ojo y me rascé el pinche lente y dije, ah, cabrón. Nomás son así. Sí, 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 justo. ¿Terminaste, bebé? Así es, mi amor. Pensando en ti, chiquis, chiquis. Ah, piensa en el profe, en mí no me meto en sus porquerías. Me rascé el lente así es. ¿Cuál es el punto final? Llegar al cielo. Ajá. A la madre. Salta, espérate, güey. A la bestia, güey. Ya no puedo, güey, ya no puedo. Ya no puedo, güey. ¿Por qué? ¿Mucha tensión o qué? ¿Por qué bonita? Mucha, muchísima. Sí, me imagino el Zafiro. Eyaculándose en la cara por, güey. Lo que hace el grico, Zafiro. Ya no, ya no, sí ya no contiene, ya. Perdóname, Tim. ¿Listo, Tim? Listo. Va, va. Ok. Tres. Uy, cabrón, espérate. Nos vamos por toda la derecha, güey. Por la derecha. Por la derecha, toda la derecha y nos esperamos. Aquí nos acomodamos. Sí, güey. Y hasta que no estén todos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Nos esperamos una más. Todos juntitos. Go. Son nada más tres, ¿no? Nos esperamos. Esperamos, espérate. Ah, pero es un poquito. Go. No esperamos, no esperamos otra, no esperamos otra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Go. Buena. 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 Uy, güey. ¿Estamos allá a Japón? Marigato. Ya casi llegamos, ya, ya, ya. No vamos a nada. Este es el elevador. Ahí está el elevador. Espérense que este putazo nos lleva. Sí. Póngase. Baby, adelante. Ok. Tres. Buena. Sí. Otra vez, acomódense. Tres. Ayer fueron ocho horas y no terminamos, ¿no? No, no fueron ocho. O seis, seis y media. ¿Ah, de stream? Sí, de stream. Sí, fueron como ocho. Sí, 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 más tarde. ¿Cuánto falta para llegar al Sky? Ay. 1800 metros nada más. Oh, la pica. Bueno, pero aquí a Japón sí llegamos como a las cinco y media. Cinco y media, sí. Sí, sí. Tres mil metros en seis horas y media. No, pues creo que así le vamos ganando. Vamos, team. A ver, profe, ¿en dónde estamos? Este, en Kioto, en Kioto. En el Kioté, claro. Sí, en el Kiotón. En el Kioté, en el Kioté. Vamos al de acá en medio, al de acá atrás. Y ahora, ¿cuándo es? A las cajas del Kioté. A las cajas del Kioté. Del Kioté. Tres. 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 ¿Mieras la cantidad de comentarios que dicen que el juego se llama tres? Eso. Ay, no me espero este termino, team. Pasa uno y se espera. ¡Tú mames! ¡Tú mames, Saphiro! ¡Chica, tú! Sí, sí, sí. ¡Ahí se le quedó conmigo! Y están bien delgaditos los putos abanicos estos, güey. Sí, güey. Mira. ¡Ay, profe! ¡Profe! ¡Sí, profe! ¡No estamos bien delgaditos! ¡No, profe! Se quejaron de mí y se quejaron de mí. ¡Qué verga tan... ¡Ey! Organízense, ya empezaron con la chiripiorga. ¡Go! Es que ya llegamos al punto donde se pone... Espérense, espérense. Sí, güey, ya la empezaron a cagar. ¡Sí, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Stop aquí, güey! ¡Orden! A ver, cacheteanos, güey. ¡Uno por uno, güey! ¡Orden, culeros! ¡Véngase! ¡Motívanos, güey! ¡Dinos palabras bonitas, güey! ¡No, a la verga! ¡Sólo aváncenle, putos! ¡Tres! ¡Ah, bueno! ¡Me sirve! ¡Tres! ¡Uno por uno! ¡Están delgaditas estas madres! Después que me confié, dije... ¡Ah, ya pasó! ¡Venga! ¡Unta la otra! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Ah, la verga! ¡Safiro! ¡No, mames, Safiro! ¡Ahí está, ya estamos, ya estamos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Sí, sigamos, 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 sigamos! ¡No, mames! ¡Era planeado, tim! ¡Era planeado! ¡Ayer pasó igual! ¡Ayer pasó igual, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayer fue igualito, a ti! ¡Ayer, Javier! ¡Están mamando! ¡Güey! Ustedes ya sabían que esas madres son mis perios enemigos. ¿Sí, mi amor? ¿Todo eso te dijo? Sí, güey. ¿Todo eso me dijo el ventilador? ¿Todo eso? ¡Güey! ¡Korichuwa! ¡Arigatou gokaiwash! No sé por qué me cuestan tanto los ventiladores, tío. Pónganse, en esta nos vamos, ¿eh? ¡Tres! Y aquí creo que había que echernos pa' atrás, ¿no? Un tantito. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ahí está. Sí. Buena. La caja, ¿no? Tres. Buena. Buena. Tres. Tres. ¡Ay, güey! Perdón, güey, fue así que... Tres. ¿Se acertó pa' atrás, güey? Miss Grig. Tres. Espérate. ¿No terminas, no? Es que empezamos desde el inicio. Tres. Tres. Me da este shot porque había que llegan tres, güey. Venga, tu madre. No, no llegas. No sales del infierno. No, no, no te sacan las botellas, güey. Ya, ya sé, güey. ¡Konichiwa! ¡Ay, güey! ¡Dirtasán! 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 ¡Arriba, no! ¡Pedense, güey! ¡A la verga! Espérate, me jaló, espérate, me jaló, espérate, me jaló. ¡Pero suben, güey! ¡Ya estoy arriba yo, güey! ¡Pero suba al profe, güey! ¡Pedense, es que no! ¡Pedense, ya anda pedo, profe! ¡Pedense, pese, pese! ¡No, no, no! ¡Pedre, ok! De una pa'. ¡Nos aguantamos, nos aguantamos! ¡No, no, 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 no! ¡Venga acá, güey! ¡Paciencia! 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 ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Nos quedamos aquí! ¡Qué bonita música! ¡Te le trae a Dirtuos Guerreros! ¡Go! ¡Que nunca se dio, porque sí! ¡Pero somos cuatro, menillo! ¡Go! ¡Y cierto, cuatro guerreros! ¡Nos quedamos aquí! ¡Observando! ¡Ahora sí, tres! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ah, la verga! ¡Ok, ok! ¡Está bien los lásers! ¡Está bien los lásers! ¡Esas, gente! ¡Esas sí nos mandan hasta abajo, güey! ¡Sí, güey! ¡Pero no se mueven los lásers, güey! ¡No, no se mueven, no! ¡Profe! ¡Voy! ¡Ok, nos paramos antes del láser, güey! ¡Ah! ¡Ok! Saltamos uno por uno todos. ¡Sí! ¡Todos, ¿no? ¡Todos son todos fácil, güey! ¡Tres! ¡No, profe! ¡Me jalaron, güey! ¡Te paso de verga, profe! ¡Me jala! ¡No, güey! ¡Me jalaron, güey! ¡Ah, la verga! ¡Caimos aquí, qué vamos, güey! ¡Aquí dónde, verga! ¡En el matorral, güey! ¡Estamos, güey! ¡Es que brincó hacia arriba! ¡No brincó hacia adelante, güey! ¡Somos aquí en el templo, güey! ¡Profe! ¡Voy a tener que volver a pasar a los pinches, güey! ¡Militares! ¡No se pase de verga! ¡Pero por dónde es, güey! ¡A ver! ¡Eh, para allá adelante están los huesitos, güey! ¡Para abajo a la izquierda, no! ¡Para abajo a la izquierda! ¡Sí! ¡Caemos dentro! ¡Sí! ¡Voy a caer aquí, no! ¡Aquí abajito, aquí abajito! ¡Ah, ya! ¡Sí, ahí está, ahí está! ¡Para acá al...! ¿Es para allá, no? ¿Así de adelante? ¡Para... ¿Para allá? No, para acá, para acá. ¡No, para el otro lado! ¡Para acá, para acá, para acá! Yo creo que a esos lados se tienen que brincar uno por uno, güey. Por lo mismo por el ator, güey. ¡Eh, güey! Esa madre me... ¡Ah, ya se tiró! Nada más brinca hacia arriba, no me dejó brincar hacia adelante, güey. ¡Respechoso! ¿Cuántos bits le dieron, brofe? ¡No mames, no! ¡Ni de pedo! ¡Ponte el sufro, a ver! ¡Ándale, el sufro, a ver! Así, así como si era el panochón que le dan al tío. ¡Ay, ya sufro! ¡Ya, deja de donarme y hacerme sufrir! ¡Póngase, póngase, tío! ¡Ay, sufro, qué feo! ¡Tres! ¡Uy, baby! Siempre cachetean al niño. ¡Qué llico! Míralo, espérale, tío, espérale. Es que me gusta subir más las cosas, güey. Estás trolleando, Tim. ¿Aquí ya pasamos la burbuja? ¿No, verdad? No, güey. No, si ya o no. ¡Ay, ya, ya, ya! De hecho, es antes de esto, ¿no? Ajá. Esto está al inicio. Con la burbuja llegas al templo. ¡Ay, señor! ¡Qué buena ventaja! En el de 2600 te pone bien intenso, güey. ¡Mmm! ¿Qué, ahí está? Ok, póngase. Tres. 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 ¡Jajaja! Zafiro me va azotando. Tres. 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 Ok. Ahí, güey. Vamos para allá. Ah, enfrente. Hacia arriba a la derecha. Sí. Tres. ¡Ven, no! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ven, no! Pongan segunditos. Tres. Bueno, Tim, nos esperamos hasta la derecha hasta que no lleguen todos. Nos aguantamos otro. Ok. Entonces, dejo que me estaca, ¿verdad? Nos aguantamos otro. ¿Qué? Aguantamos, aguantamos otro, aguantamos otro, aguantamos otro. Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Una! ¡Ay, güey! Vamos a ver, gente. Es que esto es como dirigir, como dirigir la pinche banda de guerra o algo así, cabrón. Están de la verga estos güeyes, güey. ¡Corre, mi deli! ¡Véngase! ¡Póngase aquí! ¡Eso, cabrones! ¡Tres! ¡Abrón! ¡Ay, güey! Se me amaron, ¿eh? Por cierto. Un tal, mi niño. ¡Como desea, como desea, como desea! ¡Tres! ¡Buena! ¡Arigato! ¡Bonito! ¡Está, güey! ¡Buena! ¡Ay, güey! ¡Buena! Y es que si no se dirige así, gente, no mames, ni de pedo lo pases si no te hablas de una marca para saltar, 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 ¿no? Es imposible. Y no nunca, mi amor. Venga, yo sé que Japón les gusta, güey, pero me gustaría pasarlo rápido. ¡Ah! ¡A la verga, Zafiro, Zafiro, Zafiro! ¡Vámonos! ¡Go! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Una pinche aspirada de cocaína y la acabas de meterle. ¿Verdad, Zafiro? ¿Y qué cínico? Ah, perdón, pensé que no se había escuchado. Al otro me moteo, perdón, Tim. ¿Me invita, verga, a algo? No sé. ¡Hola, vergas! Tres. 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 ¡Zafiro, concéntrate! Es que mira, no es que no me quiera concentrar, es que estoy pendejo. ¡Ay! ¡Tú, mames! Espérate. ¡Ah, chinga, tú más, Zafiro! Y ese límite... ¡Fuy yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo! Te saltó hasta allá, güey. Acércate, Zafiro. ¡Ah, mi niño! ¡No, mames, mi niño! ¡Ah, chinga, me tiro! ¡No mames! ¿Pero qué te tiró o no te tiró nada, güey? ¿Cómo? Pues tampoco me tiró nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, levanta. No mames. Ah, sí, sí, sí me tiró un poquito. Ahí, ahí. ¡Muévete! No, no, no puedo moverme, güey. Estoy en el look de la muerte. ¡Ah, hay que avanzar con el año! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ey, espera, espera, no! ¡Ahora me tiran a mí! Ya, llévansele. Ya, llegué, ya, llegué, ya, llegué. Ok, ok, ok. Pero no me, no me jalean. Ahí, agárranse, ahí, agárranse, piche, piste. Ahí está, ahí está. ¡Por eso, pernudo, ya veo! ¡No me pones, agárranme! ¡No me dejas! ¡No mames! Güey, te estás agarrando para la otra. Te estás mamando. Acá está metándole, güey. Ok, tres. ¡Vámonos, vámonos, tres!